Somos los propios profesionales los que tenemos que estar indagando, buscando esas fuentes de formación que ahora mismo no están a lo mejor tan regladas o no están tan identificadas y ser un poco más curioso cada uno en nuestro territorio o nuestras apetencias o nuestras necesidades para ir buscando esas fuentes. Claro, yo creo que en este ámbito lo que es la autoformación, el autoaprendizaje es muy importante y tener esa curiosidad. Yo siempre digo que un poco se sobreentiende que tienes esa curiosidad porque el perfil que entiendo yo de comunicador es una persona que es curiosa y que se hace preguntas pero bueno, después te das cuenta que tampoco es tan evidente o tan obvio en todos los casos.